Música Deriva de la iniciativa presentada por el diputado Mario Dávila, Esther Quintana, Guillermo Anaya y el de la Voz. Igualmente por el grupo parlamentario del PRI. Con el objetivo de reformar el artículo 343A de la Ley Federal del Trabajo. Después de un minucioso análisis, se recomienda observar el punto 4.47 y 4.37 previstas por la norma oficial mexicana NOM 032 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2008. Referente a la seguridad para minas subterráneas de carbón, que a la letra dice. Punto 4.47, tiro, es el conducto por donde se realizan actividades de ascenso y descenso de los trabajadores, materiales y equipos de una obra minera vertical o inclinada. El punto 4.37 define al pozo como la obra minera vertical o ligeramente inclinada para fines de la explotación del carbón en forma artesanal. Por estos conceptos y fundado en estos principios, realizamos la presente reserva de modo que la redacción establezca lo siguiente. Queda prohibido el trabajo en pozos o cuevas para extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se lleven a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores. En síntesis, compañeros, lo que estamos proponiendo a través de esta reserva es que cumplamos con la disposición que establece la norma oficial mexicana, de tal suerte que quede, por supuesto, acorde a lo ya previamente señalado. Referente, o más bien con el objetivo de reformar el artículo 343 C, fracción 7 de la Ley Federal del Trabajo. La redacción propuesta por el dictamen ofrece mejores garantías, ya que refiere las características del registro para que éste sea en tiempo real y en cualquier momento y ubicación de las personas. Desde luego y ciertamente esta tecnología para que en tiempo real tengamos la ubicación exacta, reitero, en tiempo real, de los obreros, hoy en día no existe esta tecnología en el mundo. Por tanto, es claro que no podemos obligar a nadie a lo imposible. Por lo anterior, realizamos la presente reserva, de modo que la redacción deba establecer lo siguiente. Reitero, artículo 343 C, fracción 7, implementar un registro y sistema que permita conocer los nombres de todas las personas que se encuentren en la mina, así como mantener un control de entradas y salidas de esta. Para reformar el artículo 343 C, respecto del último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Toda vez que el espíritu de la iniciativa preferente pretendía también hacer responsable al titular de la concesión para constituirse en garante de las obligaciones del operador de la concesión. Así es el caso, que valga la redundancia, en caso de existir un accidente de un trabajador, el patrón será el responsable, pero en caso de que no cumpla con sus obligaciones, el titular de la concesión sería obligado subsidiario. Por tanto, la recomendación que se hace de forma muy respetuosa es sugerir una redacción para quedar como a continuación procedo. Los titulares de las concesiones mineras que amparen lotes mineros en los cuales se ubiquen los centros de trabajo a que se refiere este capítulo o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas, según sea el caso, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones. Los titulares de las concesiones mineras o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas serán subsidiariamente responsables en caso de que ocurra un suceso en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad permanente, parcial o total, o la muerte derivada de dicho suceso. Finalmente, diputada presidenta, solicito que esta última intervención conste íntegramente en el diario de los debates. Por su atención, compañeros diputados y diputadas, muchas gracias. ¡Gracias!